Sí, sí, aquí estamos en vivo ¿Quién también aportó mucho a esa ventaja? Que fue que Toto Wolf le dijo a Valtteri Bottas que chocar Y hoy estamos, como todos los lunes, trayéndole un análisis de Fórmula 1 Que ustedes no se pueden perder Con nuestro hermano Alfredo Nin, el hombre motor sport Que la verdad nos honra con su presencia Todos los análisis que hacemos Fórmula 1 Que para nosotros es increíble poder brindarle a ustedes la oportunidad De conocer lo que pasó en la carrera Y aquí de primera mano se lo damos caliente Dímelo, blogger Tranquilo, vamos al mambo de una vez Que esa carrera tuvo incendida Señores, guau, qué buena carrera con ingredientes inesperados Sí, sí, aquí estamos en vivo Tú una parada a los pozos Y no ver micrófono, ready No contento porque la gente lo pide El análisis comentario de Fórmula 1 Hasta nos han escrito un par de vainas en el YouTube Al que se puso de fresco Ven y dímelo en la cara para que no entendamos No porque es muy fácil escribirlo en un YouTube Un par de disparates Pero a mí no me importa Yo sigo con mis criterios, mis pensamientos Cada quien tiene la oportunidad o la opción De decir lo que quiere sin ofender a nadie Claro Eso es importante que nos respetemos Sí, que hay que entender que cada quien tiene su opinión Si usted cree que es su piloto favorito Su piloto favorito Y lo que digamos aquí No, porque es un análisis y la idea es Nosotros aportar valor a que la gente se entretenga Y no tenemos que estar de acuerdo Exactamente Es nuestra opinión Es nuestra opinión Eso es así Gran premio de Hungría Históricamente Es un gran premio no fácil Es una pista tradicional Una pista angosta Una pista muy variante Desde el viernes Se vio una práctica interesante Dominada por Mercedes Benz La primera fue por Verstappen Muy cerca Luego Mercedes Benz marca una diferencia Una pista de mucho calor Que afectó definitivamente los neumáticos Los pilotos El sábado Una gran clasificación En las manos de un Lewis Hamilton Que vuelve a ser rápido de nuevo Por delante de Max Verstappen En su archirrival Acompañado de Valtteri Bottas Que responde Ante el resultado necesario Para la escudería Mercedes Benz Arrancando entonces en primera fila Mercedes en esta ocasión Con los Red Bulls justo detrás Llueve el domingo De manera sorpresiva Se esperaba el sábado Pero llueve el domingo El tema del calor Todo el mundo va a arrancar Con neumáticos Intermedios de lluvia Se da la arrancada Yo me sorprendí A mí me agarró esto de prevenido Que me encuentro yo A la carrera que van a arrancar en lluvia Le digo bueno Fuerte Y viene buena esta carrera El forecast Fue muy cambiante Incluso De una práctica a otra El auto se podía comportar De una manera muy diferente O sea Los neumáticos Más que nada Acuérdense que los carros Están soportados En los neumáticos Y lo que refleja el neumático Es que tú vas buscando El balance La puesta a punto Un sinnúmero de cosas El piloto que sabe acertar Y leer los neumáticos Va a ser un piloto Que sin lugar a duda Va a poder hacer una carrera buena Y sacarle provecho O sea Tú puedes ser rápido En una vuelta Pero tú tienes que pensar Que las carreras son de Por ejemplo En Hungría Son 70 Tú tienes que llevar La carrera en base a eso Y hay muchos pilotos Que tienen ese don De leer los neumáticos Impresionante la arrancada Muy buena arrancada De Lewis Hamilton Sin embargo Sus compañeros de equipo Valtteri Bottas No arrancó bien No arrancó bien Compromete Lo que era la primera fila De Mercedes Que se entendía Que iban a llegar juntos Para Valtteri Bottas Defender a Lewis Hamilton De un Max Verstappen Que iba al ataque De inmediato Arrancada espectacular De Lando Norris Que se ubicaba Tercero justo en paralelo Con Checo Pérez Y lamentablemente Un error de Valtteri Bottas Que él reconoció Fue y le pidió perdón A todos los pilotos Y reconoció que Nada Pierde aerodinámica Cuando Checo Pérez Y Lando Norris Se le ponen enfrente Pierde de vista Los puntos de frenada Que se tienen a la izquierda Que son unos cuadros Que dicen 150 100 y 50 En una frenada en bajada Mojado No había practicado En frenada en mojada Aunque los demás frenaron bien Nada Bloqueó los neumáticos Estaba muy cerca de Norris Perde de dinámica Bloqueó los neumáticos Y lo golpeó Increíblemente Llevando a Norris A golpear a Verstappen Y luego Bottas Golpea a Checo Pérez Igualmente En cadena En cadena Igualmente entonces Luis Hamilton Se salvó Óyeme Por ese pedacito Sí Lo que se llama Lo que se llama Una suerte increíble Igualmente Justamente sucediendo eso Lancestrol Que viene tratando de evitar Ve lo que sucede delante Frena profundo Bloquea En vez de golpear A Charles Leclerc por detrás Trata de evitarlo Pero se va la grama Una grama mojada Con gomas El primero le sale de atrás Yo creo que fue Alonso Yo creo que él tenía Alonso atrás Sale de atrás Me parece No porque Alonso estaba Muy a la izquierda Él tenía un alpino Entonces era Ocón Era Ocón Él iba a golpear a Ocón Era Ocón Se tira hacia la derecha Y luego se mete en la grama Y se llevó a Aleclerc Sí porque bloqueó Cuando tú bloqueas Qué dolor Tú no puedes controlar No, claro Las gomas dejan de girar Y tú te conviertes En un pasajero Entonces dos errores Que están penalizados Para el próximo Gran Premio Tienen cinco posiciones De penalidad En la arrancada Del Gran Premio de Spa Que será el 29 de agosto Ya están penalizados Valtteri Bottas Y Lassetrol Y bueno Cae la bandera roja Demasiados autos Con problemas en la pista Muchos escombros Hay que recoger Todos los autos Entran alineados Nadie cambió neumáticos Entendiendo que todavía La lluvia no iba a parar Sin embargo Fue tanto el periodo Que duraron En los pits Esperando todo lo que sucedía Recoger todo el sol El auto de Max Verstappen Totalmente golpeado De la parte derecha Sin todo lo que eran Los batch boards Que son estos componentes Aerodinámicos Que llevan el lateral Que son parte fundamental Del comportamiento De un auto El carro de Richardo Golpeado Bueno un sinnúmero De autos golpeados Fuera Lando Norris Fuera Charles Leclerc Fuera Checo Pérez Fuera la Ancestrol Que perdió ya Lando Norris La secuencia que llevaba De punto Increíble Que dolor Y arrancó bien No arrancó Él dice que esa fue su mejor arrancada Y iba a tercero De sexto Cosas de carrera Porque hay gente que dice Que fue que Toto Wolf Le dijo a Valtteri Bottas Que chocar El tiempo Has come Execute Order 66 Y en uno de los demás Valtteri Bottas Y Sergio Pérez Y eso es el Alfa Para ser honesto Creo que hicimos absolutamente La verdad No, no, no 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 Porque yo estoy muy cerca Del automóvilismo Y entiendo todo lo que sucede Sí, cómo funciona No le pido a ustedes Que sean igual Y no estoy diciendo Que ustedes no estén En lo correcto Pero no creo que sea justo decir Que hubo una intención De provocar eso No es imposible No existe forma alguna En un deporte tan costoso Que cada punto vale Que se genere Un toque así Para sacar de competencia A otro corredor Lamentablemente Estuvo envuelto Max Verstappen Que es parte Y era el líder Del campeonato En ese momento Lamentablemente La mala suerte Le tocó Lamentablemente Y a Landon Norris También Que es tercero En el campeonato Pero iba por más puntos Cosas de carrera Si usted busca Si usted busca Videos de YouTube Lo que más va a haber Es choques En el mundo del automovilismo No solo En la Fórmula 1 Y en la Fórmula 1 Ha habido Muchísimo Lo que pasa es que Últimamente Los autos han estado Muy separados Y es poco Lo que sucedía Ahora estamos teniendo Más contenido Incluso en el 2022 Lo que se busca Es tener más de eso O sea que el año que viene Va a haber más choques Para que lo sepan Y que cualquiera pierde El punto de frenada O sea eso es demasiado fácil Y más una arrancada Pero por favor Señores Pero por favor ¿Cuántas ciencias No pasan en una arrancada? Lo que sea Ok Lo que ahora va más cerca Pasó lo que pasó Salen de los pits Se supone que Se alinean Para salir de cero De nuevo Pero La pista secó Van con gomas de lluvia Todo el mundo Al ver las condiciones Del circuito Decidió parar Para cambiar neumático Y salir de los pits Tú no pierdes nada En la arrancada Que tú salgas de los pits En una carrera de 67 vueltas Lo que quedaban Pero Hamilton Se quedó afuera Increíble Y que George Russell Lo dijo Increíble Increíble Pero eso tiene una lógica Y lo dijo Toto Wolf Lo dijo Pueden buscar la entrevista Él lo dijo Yo estuve Al 100% de acuerdo En hacerlo de esa forma Porque Nosotros como líderes Acuérdate que En la calle de boxes Como quedaron En el campeonato anterior Le toca la posición O sea Mercedes el primero Red Bull el segundo El que quedó tercero Que fue McLaren tercero Y así Hasta Haas O Williams Que fue el último ¿Qué pasa? Si Luis entra Como vienen todos juntos Él no iba a entrar Y iba a salir de una vez ¿Por qué? Porque vienen los demás autos Ahí lo iban a parar Aunque los demás Iban a entrar a su caja Poner gome Y a salir Y ya iba a salir Lo iban a rebasar Varios autos Y ellos entendieron Que era mejor quedarse afuera Creyendo Según su data Que la lluvia iba a permanecer Un error No y que se entendía Inclusive que iba a volver a llover Claro Por eso fue que lo hicieron Y lo dijeron Cometimos Señores Pero ven acá ¿Y cuál es el problema? Un error Sin embargo Era una carrera larga Claro Le dio Un sabor espectacular A la carrera Señores De estar primero Y arrancar como el único Nunca se había visto En la historia De la Fórmula 1 Un solo auto Estar parado en la recta Histórico El día de ayer Arranca la carrera Luis entra Y pasa a liderar Esteban Ocún Señores Impresionante carrera De ahí en adelante Con Sebastián Vettel Súper concentrado Todo lo que sucedió Detrás Max Verstappen Que nada más Max Verstappen Podía manejar ese auto Como lo hizo él Un auto golpeado Inestable por completo Fuera de balance Aerodinámicamente Con las turbulencias De los demás Y pudo mantenerse En pista Si usted le veía Las tomas a bordo El volante De Max Verstappen Era todo el tiempo así Buscando atracción Buscando atracción Muy incómodo Sí Porque el carro Está completamente desbalanceado Y bueno La carrera es excelente Luis Hamilton Desde atrás Pudo recuperar Bueno Yo creo que Demasiadísimo Sacando provecho De su auto Y de su equipo Hicieron una primera parada Súper inteligente Para hacer un undercut Justamente a Verstappen Y a Gasly A Richardo Que le era muy difícil A Hamilton Sin arriesgar mucho Pasarlo Duró muchas vueltas Detrás de ellos Decidieron parar El undercut Le facilitó adelantar Ya ubicándose Entre los primeros siete Y de ahí en adelante Un carrerón Entre Fernando Alonso No Alonso fue La estrella Vuelve a ser la estrella Increíble El trabajo que hizo O sea Y eso de verdad Que yo viendo la carrera Dije No 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 Ese va a ser El piloto del día Sin lugar a dudas Trabajazo A su favor Como piloto Demostrando su gallardía Demostrando su experiencia Porque es quien es Un gran campeón Aguerrido Aguantando a un piloto Que era dos segundos Más rápido Como Lewis Hamilton Aprovechando circunstancias De que en esa pista Es sumamente difícil Rebasar Pero increíblemente Lo pudo hacer Un pequeño error Bloqueando los frenos Ya no pudo aguantarlo Después de ocho Siete vueltas Mucho duro Y eso sin lugar a dudas Permitió que Esteban Ocon Pudiera Mantenerse al frente Lideró la mayoría De vueltas Sesenta y cinco vueltas Lideró Esteban Ocon En el gran premio De Hungría Hice una carrera magistral Lo dijo Sebastián Betel Yo tenía más ritmo Era más rápido Estuve tratando de Provocarlo a llevar un error Que nunca cometió Esteban Ocon Que es un piloto fino Un piloto Que por algo está ahí En Fórmula 1 Y que sin lugar a duda Le dio el mejor resultado De la historia Para el PIN Ha ayudado Porque lo primero Que hizo el equipo En la radio Es decirle Ganaste el gran premio Hungría Y él preguntó ¿Cómo terminó Fernando? Fernando terminó P5 Pero él es la razón Por la cual Tú ganaste el gran premio Porque era con todo Hamilton Si Hamilton pasa Alonso En la vuelta que le llegó Le pasa Ocon Y le saca Le saca Por vuelta Tres segundos Era una cosa increíble Sí, porque pudieron hacer Una estrategia de neumáticos Muy inteligente Aprovechó que no tenía Nadie rápido A su alrededor Entró a los pits Y salió detrás Del pelotón Que él podía alcanzar fácilmente Con aire limpio Oye, me lo hicieron muy bien La gente de Mercedes Benz Aprovecharon cada momento Su estrategia fue bastante inteligente Al igual que al PIN Que tuvieron Tuvieron suerte De tener dos pilotos En el paquete del frente Para jugar con la estrategia Se defendieron uno a otro Y de verdad que Eso es lo que queremos ver En la Fórmula 1 Sin lugar a dudas Competitividad La oportunidad de otros equipos De brillar Claro, hay que decirlo Si no pasa lo de la primera curva Cuando en la primera arrancada Fueron otra victoria No creo que al PIN hubiese ganado No, fueron dos cosas Eso Lo de la primera curva Y también el error Lo de Hamilton O no el error La decisión que tomó el equipo Fue un error Yo puedo decir Que fue un error Eh, sí Porque los demás Bueno, sí fue un error Porque ellos entendieron Que iba a llover Sí, sí Se la jugaron Usted la juega en Fórmula 1 Que fue lo que le pasó a Betel Terminó segundo Tercero Hamilton Y minutos después de la carrera Lamentablemente Lamentablemente llega el anuncio Muy lamentable Muy lamentable Aunque los honores son para él Para Sebastián Betel Que le daba en ese momento El segundo podio del año Aston Martin En su primer año con la escudería Sin embargo Y fajao Fajao Fajao, óyeme No, pero de una manera Ustedes vieron Se ha pido Inmanejable Inmanejable Ustedes vieron el desgaste físico De todos los pilotos Y de Lewis Hamilton Que fue llevado al hospital Oh, no sabemos Pero en el podio en Hamilton Que fue un guerrero de pista No pudo celebrar Como se tiene acostumbrado Porque estaba deshidratado Incluso se nubló Y se mareó Y cuando termina la celebración Del podio Lo llevan al hospital Para rehidratarlo Y él pidió Que rápidamente lo atendieran Para estar en la rueda de prensa Le preguntaron cómo estaba Y él dice que Después que le dio COVID El año pasado Cuando Cuando yo Lo sustituyo Acuérdense que el COVID Ataca mucho los pulmones Sí Y las secuelas del COVID Depende de cada quien Parece que son Complicadas Gracias Dios A mí no me ha dado Ojalá y a ustedes No le haya dado Entonces él dijo Que ha venido Todo el año Desde que le dio el COVID El año pasado Con esa situación De fatiga inusual Antes del COVID Y se ha ido medicando Se ha ido tratando Sin embargo El desgaste de calor Desde el viernes Que tuvo que Porque fue fajado señores No tuvo descanso Hamilton Porque desde que entró El oposo Que cayó de último Fue dándole en la madrina Sí Al carro O sea no tuvo descanso Más fajarse Y mentalmente también Fajarse con En el principio Fajarse con Michumacher Fajarse con Gasly Con Verstappen Luego caerle atrás A los demás pilotos Y demás Volviendo a la arrancada A la primera parte De la carrera Ustedes saben Quién también Que se dice Que va a recibir Un regalo especial De parte de Esteban Ocon Quién también Aportó mucho A esa ventaja Que pudo establecer Ocon Para al final Poder defenderse Quién usted cree Que formó parte esencial De lo que fue Esa ventaja Que inicio Pudo lograr Esteban Ocon Señores Nicolás Latifi Nicolás Latifi Que arrancó En la parte Media trasera Del pelotón Libera el choque Y se ubica En la segunda En la tercera Posición Y en la primera Parte de la carrera Los pilotos Estaban en conservación De neumáticos Un auto lleno De gasolina Era un auto pesado Que no era lo mismo Para tú atacar Latifi hizo un primer Steam Lo que le llaman Un primer steam Maravilloso Que pudo permitirle Esteban Ocon Y Sebastián Vettel Hice a 12 segundos Del pelotón Y ya de ahí Tú juegas con la estrategia Entonces Tuvo varias cosas A su favor También Esteban Ocon Que sin lugar a dudas Tú necesitas Ese tipo de suertes ¿Qué más ustedes Me quieren decir de la carrera? Oye a mí me gustó Que al final Ocon dejó el carro lejísimo Y yo digo yo Oye me después de sacar Ese tipo tira ese sprint Camino corriendo Dije no 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 Ese no va a tener aire Cuando le pongan el micrófono Y Vettel también Vettel también También tuvo que caminar Porque ellos dejaron el carro Parece que era por el poco combustible Tuvieron que dejar el carro No en la posición Donde no tenía que llegar Y no 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 Se fueron caminando Incluso le hicieron una reprimenda A Esteban Ocon Por no detener el auto En la posición número uno Donde le tocaba Una reprimenda es No lo vuelva a hacer ¿No me entiendes? Exacto Como la reprimenda Le hicieron a Sebastián Vettel Por en el acto protocolar Usar un t-shirt Del movimiento LGBT+, Promoviendo la defensa De lo que es ese movimiento Porque él y Hamilton Se pronunciaron de manera Muy significativa En el fin de semana Porque en Hungría Se aprobó una nueva ley Justamente en esta semana Que el que esté en ese movimiento Y demuestre ese tipo de comportamiento En un lugar público Puede ser Que haya hasta preso Sí O sea que Hungría Para que ustedes lo sepan Con todo el respeto Creo que se Se pasaron Declaró como que no Que eso no es aceptable Entonces Louis Hamilton dijo Que eso está mal Hamilton es pro Pro Diversidad Y Vettel Incluso el casco Le puso el logo El logo del movimiento Y se puso una mascarilla Y se puso una mascarilla El t-shirt Y se puso unos tenis Con el alcohol Y del asunto Entonces le pusieron una reprimenda Y le dieron una reprimenda Por el acto protocolar A Carlos Sainz también Le dieron una reprimenda Le dieron una reprimenda Estamos con No los comisarios están Repartiendo Dando galletas A tú el que se meta Le lleva su foto Piloto destacado Esteban Ocon Sebastián Vettel Sin duda Fernando Alonso Luis Hamilton Carlos Sainz Que terminó en el podio Sí, terminó en el podio Al final Segundo podio en con Ferrari Después de una clasificación Donde chocó Que veía un poco frustrada Su posibilidad de Hasta coger puntos George Russell Que lloró De la emoción Increíble Eso fue El trabajo Oye George Russell Oigan bien George Russell Que fue capaz Es que un piloto No es solamente manejar George Russell En un momento de la carrera Él le dice al equipo Si me tienen que sacrificar a mí Para ayudar a Nicky Como él le dice A Nicolás Latifi Sacrifíquenme a mí Párenlo al primero Háganme un undercut a mí Para que él se quede en los puntos Y yo me la busco aquí atrás Oye Mira se me erizaron los pelos Sabe que un tipo Que se supone Que es lo que quiere Ir más para adelante Le dijo al equipo No, no, no Para que él sabe Que significa Estar con puntos En la Fórmula 1 Significa millones de dólares O sea Williams tenía Años sin tomar un punto Y fueron los dos autos Que tomaron puntos Y pudo ser capaz De decir al equipo Si me Así mismo Ustedes lo pueden vicar Si me tienen que sacrificar A mí Mi carrera De mis resultados Para favorecer a Latifi Vamos a darle Que tú en equipo Que vamos a trabajar Para que los dos Quedemos los puntos Y así fue Oye Es el compromiso Que tiene él Con su equipo Increíble Con la oportunidad Que le ha dado Inclusive cuando Cuando se fue Williams Él también estaba bien emotivo Oye Eso se llama también Confía en ti Porque tú dices Bueno yo resuelvo Busco la manera No Y que piensa en la carrera Tú sabes Quien piensa mucho En la carrera Que fue Algo que lo alabaron mucho Fernando Alonso Señora Fernando Alonso Pensó en su compañero De equipo Tú me entiendes Fernando Alonso Siempre se ha caracterizado Por eso En leer las carreras Leer Que pasa más adelante En el momento Claro está Resolverlo Manejarte en el momento Para pensar En las vueltas Que me quedan Que pudiese suceder Y como yo Ejecuto A favor de eso Un resultado Y lo dijo El director de equipo De Alpine La manera en que Al Fernando Lee las carreras Y anticipa las cosas Es una cosa Que es un don Es un don Que lo tiene Fernando Alonso Así que Carrerón de Hungría Se la mató con Hamilton No no Vuelve a ser una estrella Señores Otra carrera más En los puntos Pero a Fernando Alonso Su mejor resultado del año Quinto Se van a una Un descanso Un parón De cuatro semanas Con una alegría De cara a cara Se dispara En la puntuación De equipos Alpine Que le pasó ahí Alfa Tauri Y se acercó ahí A lo que son los de al frente Creo que hasta le pasó Hasta a Tom Martin Y esto nos deja Con más expectativas Llegamos a Hungría Con mucha expectativa Y ahora nos quedamos Con muchas más expectativas ¿Qué dijo Max Verstappen? Vamos a olvidar Esta vaina Y en lo que viene del año A seguirlo dando todo Viene Spa Franco Champs Señores No y que queda Queda la mitad de la temporada Todavía Ahí sí hay Queda la mitad de la temporada Hay mucho que disfrutar Y empezamos en Spa Y sigue Holanda La gran premio de su casa Porque en Spa Franco Champs Va la tropa naranja Que viven ahí a unos lados Pero entonces este año Vuelven a Sandborg Que es la pista De Verstappen En Holanda En su país Donde yo no sé Si van a caber tanta gente Y a Luis Cabrindon Que lo vayan llevando En una caja de acero Para que no lo vayan a matar Para que no lo piquen Feo los boo Feo los boo Feo los boo A Hamilton Y a Botas Y miren ¿Verdad que no hablamos De eso de la quali? Sí No hablamos de la quali Buena quali Y que bueno Ah Tú dices de lo que De lo que le hizo Hamilton Que eso es un buen tema La gente dice Que fue de maldad Que lo hicieron Para joder a Verstappen Que los señores No es así Por favor Dios mío Entiendan que cada quien Tiene su plan Lamentablemente Se acababa el tiempo Y ellos En su estrategia Como habían hecho Una muy buena vuelta Y entendían Que podían mejorar Para ya El último lanzamiento Acuérdense que Hungría Es muy corta Hungría Al ser una pista Con muchas curvas Te crea mucha turbulencia Tú no quieres estar cerca Del auto de adelante Además Por ser tan calurosa Todo el mundo Iba suave en la vuelta Del outlap El outlap Es cuando usted sale De los pozos Da la vuelta Y arranca el reloj Ese es el outlap Y todo el mundo Iba lento en el outlap Lo que pasa es que La televisión Estaba enfocando A Lewis Hamilton Y a Max Verstappen Pero el outlap Valtteri Bottas Tenía delante una gente No podía avanzar Y Hamilton Tenía delante a Valtteri Bottas Y Verstappen Tenía delante a Hamilton Y Checo Per Tenía delante a Verstappen Ahora Verstappen lo podía pasar Ahora yo te voy a decir Lo podía pasar Pero que estaba Todo el mundo Ahí alante lento Y él no quería Calentar su neumático Porque el calor De la pista Era tanto Que en una vuelta Tú podías comprometer La adherencia De esa vuelta Que tú necesitabas Entonces por favor No fue de maldad El mismo Hamilton Lo dijo Yo no necesito Táctica señores ¿Cuántos años Tengo yo en la Fórmula 1? Y que le Entonces yo te pregunto Miguel ¿Qué le iba a lograr con eso? Está bien Ok No pero respóndeme No no nada No Por lo menos ¿Qué vaina? Después dicen que yo soy de Hamilton Sí pero yo voy a decir algo Lo que se entiende Que la verdad Hubiese sido Verstappen a Hamilton Y Verstappen lo hubiese hecho Con todo su derecho Pena que fue Hamilton Que estaba alante de Verstappen ¿Qué vaina? No no Desde que ellos salieron A la pista Ahí yo lo entiendo Ahora en los En los pits Yo entiendo Que él también andaba Mal paso de la cuenta Ahí si como que yo no entendí Porque ahí si no le puede rebasar Y ahí si él iba lento Demasiado Si buscamos Muy lento Muy lento Si buscamos la data Lo que pasa es que él estaba Construyendo el espacio Con el auto delante Pero iba muy lento Muy lento Igual iba a tener Igual si sale rápido Los pits Se encuentra el auto Iba a tener que soltar Igualito Igualito O sea que empezó lento Para empezar a crear el espacio No y que el otro equipo También decidió sacar su carro ahí Lo pudo desacabar Perdón Gracias Coño Que bueno que lo dijiste Cristian Horner lo dijo El director de la República Dijo No señor Eso no es Búsquenlo Porque no me crean a mí Dijo Eso no es nada Si nosotros hubiésemos Querido estar alante de ellos Salimos alante Salimos alante Claro Sí Si Verstappen lo quería pasar Nadie le impide que lo pase Que se lo pase Que se ha visto muchas veces Hay un cue De acuerdo entre los pilotos Que se supone Que si yo estoy alante de ti Tú me respetas Pero si tú me pasaste No te puedo hacer nada Ya me pasaste No te puedo hacer nada Y ninguno de los dos Mejoraron sus vueltas Y no fue porque estaba Uno lento delante del otro La pista cambió El neumático no funcionó igual Y no había ninguna intención Para joder al otro Señores No es que hay muchos haters Que piensan una cosa que no es Mierda Pero un odio impresionante Vamos a decirle a él A todito eso Que piensan eso Que nos dejen ahí abajo El por qué Porque puede ser Que ellos entiendan Que estamos equivocados Y respetamos también Lo que piensan Que no expliquen debajo Que no dan su opinión Y si usted lee Que nosotros estamos aquí Arriba de los comentarios Si usted lee el fin de semana Hamilton todo el tiempo Fue más rápido Esas dos décimas Que fueron cuatro que le sacó Estuvieron desde el viernes Ahí señores Y vean No solamente vean El domingo las carreras Vean el viernes Lo que dice un piloto Un director de equipo Un ingeniero Verstappen en todas las vueltas Que dio viernes Y sábado Se quejó del balance del auto Que no lo encontraba Que no lo encontraba Que el neumático no le funcionaba Incluso Y que le pasó a Fernando Alonso En la Q2 Verstappen pudo hacer una buena vuelta Y con un mismo set de neumáticos En la Q3 No le salió Y dijo Ven acá Pero con un mismo neumático Nuevo los dos Uno funcionó mejor que otro Y eso hablaba bien claro De la temperatura Del calor Del viento Y un sinnúmero de cosas Que se dieron Yo no creo Que Mercedes Benz Iba a lograr nada Ralentizando el paso De Max Verstappen Porque él pudo dar su vuelta Pero acuérdense Que ninguno Quieren estar Uno cerca del otro Y más en Hungría Ahí tú no consigues El tone Lo que es el arrastre Ahí tú no consigues El tone Lo que consigue Mucha turbulencia Y lamentablemente Se dio Y las cámaras Estaban enfocándole Ellos dos Porque son los protagonistas Del campeonato Ahora Si usted busca el video Y usted ve Así en la cámara Quien estaba ahí mismo A la misma distancia Estaban Botas ahí Y delante de Botas Estaban los otros Pegaditos Hungría cortica Muy corta Y entonces tú no quieres Ir rápido Para no calentar el neumático Fue lo que ellos dijeron No lo digo yo Ya que buen tabayo Ya para cerrar Yo veía Yo desde afuera Veía que el ambiente Estaba bien Ah porque tú has corrido Allí allá No, no, no No te acuerdo No te acuerdo Yo desde afuera O sea como espectador Viendo la carrera Se veía el ambiente Cargado tenso Que la pista estaba Inmanejable Era incómodo O sea impresionante Y ese es el trabajo El que mejor pudo hacer El trabajo Logró un mejor resultado La carrera iba a ser Interesantísima Si hubiese arrancado normal Pero por igual Fue más interesante Teniendo esos 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 ingredientes Que nos dieron Un gran premio de Hungría Para la historia Un nuevo ganador De gran premio Como es Esteban Con el ganador 111 En la historia De la Fórmula 1 Primera victoria de Alpine Y para cuatro semanas Señores Preparados En Sebelén Gozamos muchísimo Claro Ni yo fuimos Esta vez no fuimos Esta vez no fuimos No me importa Porque estaban ocupados Pero gozamos muchísimo Después los Tigres andaban Ahí Ustedes no quieren ver la piña Que se tiene los tipos En los Gococales Ahí Dios mío Pero bueno Contento de compartir Con ustedes el análisis De verdad que espero Que hayan disfrutado la carrera Y disfruten este análisis Con todo el respeto Que se merecen Nuestra opinión Espero que la respeten Así como respetamos Su opinión Y si no Que vayan No Que vayan Que para la próxima carrera Vayan A Sebelén Y allá nos vamos No señores Está buena la Fórmula 1 Falta mucho Y hay muchas noticias De que piloto va Para donde Quien Pronto ya Empieza Lo que es el silly season Y los anuncios interesantes Así que Fuego La Fórmula 1 Y aquí en el Travel Show ¡Gracias!